¿Cómo estás amigo y amiga? Bienvenido. En este vídeo dibujaremos a Tanjiro, así que comencemos. Trazarás un círculo para después dividirlo. Empezarás dibujando su nariz chata un poco pequeña. Después dibujarás sus dos cejas y boca. Ahora dibujarás sus ojos un poco anchos y grandes. ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, dibujará su cicatriz de la frente y también su cuello. Pasarás a remarcarlo con un estilógrafo o rotulador. Ubicarás de donde viene la luz para poder iluminarlo, si de arriba, del lado derecho o de abajo. Las sombras se ubicarán dependiendo de donde venga nuestra luz. Para iluminar los ojos con ayuda de un estilógrafo, iluminarás la mitad del ojo, la otra mitad lo iluminarás con un rojo ladrillo. Con un plumón durazno, ubicarás las sombras de la piel. Para la cicatriz de la frente, primero colocarás una capa de color violeta y sobre esa capa pasarás un color rojo ladrillo. Con un color negro, iluminarás el uniforme y su cabello, dejando zonas en blanco cuidando conseguir la forma de sus mechones. Las zonas en blanco que dejaste, las iluminarás primero colocando una capa de color violeta. Posteriormente, pasará sobre esa capa un color rojo ladrillo, para lograr asemejarse al color de su cabello que vemos en la serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!